Este, sí, bienvenidos todos al podcast de Caparacciones, es el capítulo número, no tengo la B normal, si tiene 70 y algo, 75, 74, por ejemplo, es el capítulo número 75, creo, y como siempre hablamos sobre cine, series, pero dedicado a mi hija tiró un chingo de a, de hija, sí, ok. Hay un buen de, ¿cómo se llama el talco, güey? Feast, tío. Ah, ni pedo. Este, un podcast de Caparacciones, series, y bueno, hablamos sobre eso, ¿viste las noticias de esta semana? Creo que no hay muchas de esta semana. No, de hecho no, no hubo muchas, son más sobre películas, de hecho algunas sí las vi, y bueno, ya tenemos la noticia del Sonic Feo, regresó. Chippy Dale. Ya hablaremos de ella, yo si la vi, no sé si tú la viste. Está buena, a mí sí me gustó mucho, pero bueno. Pues hay estrenos, estrenó Top Gun, Chippy Dale, Obi-Wan. Todas esas. Ah, bueno, y terminó el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Ah, sí, es cierto, sí, 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 ya tenemos. Y creo que ya. Pues sí, creo que sí. Ah, la película de Winnie Pooh. ¿Ya habíamos dicho eso? Ah, sí, no, 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 esta semana. Winnie Pooh ya tiene derechos públicos. Después de 100 años de existencia, el libro de Winnie Pooh tiene derechos públicos y cualquier persona lo preocupa. Entonces una productora, bueno, una de esas películas que ACB, quieren hacer una película de terror de Winnie Pooh. Se ve extraña, no, no sé, no sé qué esperar. Y creo que ya, no hay más. Ah, este, Spider-Man, No Way Home, llega el show del 22 de julio. ¿A poco? Ajá. Ah, qué chido. Ya, próximo mes. Y... Pues sí, creo que ya es todo. Sí, sí, ya todo lo demás. Y el Cañón de Deep, Amber Heard, los estrenos. Sí, 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 creo que ya es todo. Este, bueno, pues, yo vi un chico de cosas esta semana, hubo bastantes cosas. ¿Quieres empezar a hablar de, hablando de Shippetay? Sí, bueno, te digo que vi la mitad, pero lo que vi me gustó. Va. Yo la vi, y de por sí ya la tenía esperada desde que salió el trailer. Y la verdad me gustó un buen, o sea, creo que de mis películas de este año, se volvió mi favorita del año. Así de cabrón, sí, sí, sí. Es que a mí me gusta mucho ese asunto de que los, los, las personajes animados son como personajes reales. Sí. A mí también le gustó. Sí. Este, a mí me gustó un buen ese asunto, desde Roger Rabbit, por ejemplo, me encanta. Y también cuando hicieron la de los Looney Tunes, no sé si la llegaste a ver, que era de los Steve Warner. Bueno, es bueno, aparte de Space Jumbers, que hicieron otra de los Looney Tunes, donde ellos eran los actores. Ah, sí, 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 sí. Esas películas me gustan mucho a mí por la forma en que tratan la animación con el live action. Y bueno, ahorita siento que es lo mismito, pero con la tecnología que ya tenemos y haciendo volar todo lo que fue la evolución o la historia de estos mismos, ¿no? Este, el cómo Chip, por ejemplo, se tuvo que hacer una, como cirugía estética, se podría decir, se volvió a 3D. Es una joya. Sí, sí, sí. Y siento que tiene un tema más pesado de lo, de lo, siento que tiene un tema más pesado de lo que en verdad, o de lo que se quiere ver. O sea, es un tema como de crítica hacia Hollywood, pero bien cabrón, o sea, como, pues te van olvidando, como el, la actualización. O lo más nuevo es lo más popular y cómo va creciendo y, pues, van, van dejando de lado lo que no funcionó. Eso es lo que me gustó. A mí me gustó mucho cuando están Chip y Dale juntos, pero en, pero en Chip, este, con su animación normal y Dale con su transformación. Ese bonito pinzago porque era así chido los dos. Y hay un chorro de, de, de personajes en esta película. Yo me quedé a la mitad. Y también hacen un chorro de burla de las películas. De repente salen carteles de Batman contra E.T. De repente los bebés de Rápidos y Furiosos. Está bien gracioso la neta. Y no solo es eso, ¿eh? Salen personajes de Big Mouth, salen personajes de Dream Wars, salen personajes, o sea, salen un chingo, un chingo de referencias. Digo, de Stoney, por ejemplo. Está muy chingón. En ese, en el sentido de las referencias, es muy, es muy bueno. Es muy bueno. Es, es muy, este, como Ready for the One. Ajá, aparece un chorro de referencias. Dale, dale, dale. Ahorita regresamos. Es lo que me dañé a regresar. Vamos a poner música de elevador. Espérense. Es lo que me dañé a regresar. Justo. Es lo que me dañé a regresar. ¡Gracias! 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 Alis, pero no traía tenis. ¡Oh, ya! ¿Todavía no alcanza a abrir la puerta? No. No, todavía. Por eso estaba grite y grite pegándole la puerta. Así pasa. Los bebés. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Chipide! ¡Ah, weón, Chipide! Este... ¿Y así? Digo que se volvió de mis favoritos. Tiene un chingo de referencias. El Sony Feo es una joya. Lo salvaron por completo. Y... Bueno, es que no quiero spoilear, pero el villano, igual es una joya. ¿El oso blanco? No, no, no. El... El villano, villano. Ah, es que yo me quedé hasta donde el villano es celoso y se roba al pescador. Ajá, no. Sigue rabiendo. Es que todavía te falta. O sea, te quedaste antes de lo mejor. Hay una escena donde van a un barrio, que es como el barrio de las personas que se han animado mal hechos. Y... Y... O bueno, del 2000 para adelante. Y esta escena está bien de huevos. Está bien para... Está chido lo de la piratería. Que si no pagas o si debes, de repente te agarran y te piratean. Eso está chido. Eso está chido. Aparte también tiene... La temática principal, o sea, para quien no sepa qué onda, es que uno de los ratones que trabajaban con Chippendale fue secuestrado porque debía dinero de queso oloroso. Salva a todo el adicto a oler queso. Lo cual yo digo que es una referencia a los adictos y a la cocaína. Y se lo llevan justamente para pilotárselo, ¿no? Está bien cool el asunto. A mí me gustó mucho. Ah, bueno. Si la voy a terminar de... Terminada. Terminada y ya me dices que anda con... Porque todavía no sabes quién es el villano. El villano es una joya, o sea. Y si te la crees. Ok. No. Está chido. Está chido. Según yo, el villano hasta ahorita es el los. ¿No? No. A ver. Él es como las... Como el... Ayudante. Como el guardaespaldas del villano. Como el ayudante. Ya. Entonces se pone chido. Sí. Sí, sí, sí. Y este... Y ojalá lleguen cosas así. Este... Digo, Disney se está atreviendo a hacer ese tipo de cosillas. Son un tipo de diferentes. O no diferentes. Algo que ya no había hecho desde hace un buen tiempo. Lo hizo en Project Robbie. Pero yo solo espero el siguiente fantasía 2020. 2020. O 2022. ¿Sí va a salir? Pues no sé. Pero estaría de huevos. Imagínate con la tecnología que tenemos ahorita. En animación. Sí, estaría muy chido. Estaría muy chido. Bien loco. Entonces. Ojalá y sí. Pues camarada. ¿Cuál es esta semana? Pues esta semana terminó la temporada de Better Call Saul. Que habíamos hablado en los últimos... Hace... Otras pasadas. El último programa es una joya. Este... Nada más rápido. Este... Lalo Salamanca. Creo yo. Me gusta más como villano que... ¿Cómo se llama? Que Ghost Ring. Es que siento que Lalo Salamanca te cae bien. Es muy... ¿Cómo se llama? Carismático. Es muy carismático el vato. Y te cae bien. Aunque sabes que es un asesino y una máquina de matar a sangre fría. Te cae bien. No sé qué tiene. Me gusta mucho ese villano. Y para los que están viendo la serie. El último capítulo... El último capítulo de... A mitad de temporada. Es una joyita. No te esperas lo que pasa. Y al final tiene consecuencias para todos los personajes. Hay un churro de referencias para los fans de Breaking Bad. Y así. Pero... También vi Jackass 4.5 en Netflix. No había visto. Jackass Forever. Es la misma. ¿La misma? ¿La misma? Sí. Pero esto es como... Cuéntanos su experiencia. Ajá. Este es como el... Como el documental atrás de... Ajá. A ver. Sí. Ajá. Está chido. Pero es sobre esa. Es sobre Jackass Forever. Ajá. No vi Jackass Forever. Y vi esta. Jackass 4.5. Porque no sé por qué no está Jackass Forever en Netflix. Si subieron... Eh... Sí, no sé. Yo tampoco entendí cuando... Cuando la subieron. Eh... Creo que ya hablan de Jackass Forever. Sí, va. Está... No es mi favorita. El documental... No. Jackass 4.5 me gustó mucho. Porque... Empiezan hablando sobre cómo iban a grabar la película. Y ya habían programado los tiempos de grabación. Y justamente... Cae el COVID. Y creo que nada más alcanzaron a grabar como... Un reto o algo así. Como la bienvenida de los nuevos personajes. Cae el COVID. Detienen la grabación. Y pasan como 6, 8 meses. Y ves que tienen que empezar de nuevo con... Con nuevos protocolos. Con que se hacen las pruebas del COVID. Con que tienen que usar todos cubrebocas. Con que hay carpas. Con que hay médicos todo el tiempo. Y aún así estos vatos siguen haciéndose bromas entre ellos. Hay una que me gustó mucho. Cuando están todos ahí con el... Con el COVID. Bueno, con el COVID. Con las pruebas del COVID. De repente sale como un inflable de la mesa. Y todo el mundo se espanta. Y está muy chido, la neta. A mí me gustó mucho cómo van contando... Detrás de... Cómo se graba la película. Y cómo los camarógrafos también tienen que aguantar bromas de... El cast principal. Que uno pensaría que nada más ellos son los que lo sufren. Pero no, ahí sufren todos. Hasta productor y cualquier persona que esté en el día de grabación la pasa mal. La cual está muy chida. Pero sí, la neta es que... También empecé a ver Jack As 1. Y Johnny Knoxville ya se ve viejísimo. Sí. Ya, ni se parecen... No se parece nada. El que sí se sigue pareciendo es... Weeman. Ah, Weeman. Weeman, sí. Estivo se ve curiosamente más joven, mejor. Se está raro. En las primeras pelis. Es que en las primeras ese vato era bien alcohólico y drogadicto. Ya. Y ya es... Ya se confuso. Oja, ya no... Ya no se droga ni nada. El que sí se ve mal, mal, es el rubio. No sé cómo se llama. Ese, le faltan dientes. Ah, es que ese vato ya le tiraron todos los dientes. No me acuerdo cómo se llama, pero... Ajá. Sí, él se ve muy mal. Y no invitaron a uno, no invitaron a este van. Porque ese vato sigue en el best madre. O sea, es un vato... Es que todos, quieras o no, entraron bien chavos a la industria. Y su programa, no mames, pegó, pero cabrón. O sea, los vatos de un día para otro se hicieron millonarios. Entonces muchos empezaron a tomar, a drogar. Sí, sí, cabrón, ¿no? Aparte de que recibían un buen de golpes y también abusaban de fármacos. Entonces todos, todos en algún punto estuvieron en un desmadre. Y los que más quedaron fueron este, Steve-O y Bam. Pero Bam no lo invitaron a esta película. Porque sí sigue con pedos. Todos los demás lo han superado. Pero metieron a nuevos. Por eso ya no hicieron. Metieron a nuevos. Curiosamente siento que los nuevos... No sé si te diste tu cuenta. Se quejaban más. ¿Qué? Es más, es que tú no viste la peli. Pero en la película hay una escena. Donde los ponen a... A subirse a una caminadora. Con instrumentos musicales. Y los nuevos... Estaban como todos temerosos. Y como de, no mames, ¿qué hacen estas cosas? O sea, sí se ríen. Sí, sí les gusta. Pero como que les da más culo, ¿no? Se podría decir. Como que no tenían en mente lo que en verdad podían llegar a hacerse. Esos güeyes. Al menos eso sentí yo. Ya hay una chica. Ah, yo pensé que... Con el primer reto que era meterse salsa en la cola. Pues yo creo que ya eso... Con eso no se podía quejar más. Pero quién sabe. No, está... Está bien cabrón. Ajá, la chica sale. Pero no entiendo bien qué hace. Porque no están los retos. En un solo reto está. Solo... En la película solo salen uno. O sea, salen de fondo en los demás. Pero en la película solo está en uno. Y ese reto es... Le ponen un escorpión en la cara. A la chica. Y le ponen la pica. Y ya. No, manches. Ahí afuera siempre está en el fondo. Creo que hay unos donde salen como volando hacia el agua. Ahí sí aparece ella. Creo que nada más. Sí, nada más. Nada más en ese. A mí la neta me decepcionó un poquillo. Porque dije, ah, qué buen pedo. Va a haber una chica. Y pues van a empezar a hacer desmadres igual, ¿no? Y no. No, no, no. O sea... No sé si ella no quiso. O si así le dan unos productores. Como para no ofender. Pero pues no sé. Pero si no quiso, entonces ¿para qué se metió en la película? ¿Dónde se trata de lastimarse? Sí, quién sabe. Se ve que así se la pasa bien atrás de atrás. O sea, con todos los demás, ¿no? Pero se ve que no le molesta, no le incomoda ese pelo. Pero tampoco se metió en muchos retos. Tal vez sí le van a dar más productores después. ¿Sabes qué? Que no sé si en la película sea diferente. Pero en esta película. Tienen más retos. Women. El gordo nuevo. Ajá. Y un moreno nuevo. Esos son los que más retos tienen. Ajá. El moreno nuevo saca a su papá. Ajá. Lo invita. Es que justamente, mira. Y siento que ese fue como el reemplazo de Bam. Porque Bam igual metía mucho a sus papás. Oh, lo he visto. Y sus papás participaban en los retos. Les hacían bromas. No mames, hay una broma bien chingona. Donde según les meten un gorila. En su habitación de hotel. Y los papás estaban pero cagándose. Así como de no mames. Y no es un gorila. Es un traje. Pero es un traje muy realista. Hay otra donde les meten un cocodrilo a la casa. ¿Con cocodrilo real? Están sin cabronas a los papás. Ah, sin cocodrilo real. A la cocina. Sí. Están cagando a los papás. Hay otra donde les ponen cohetes, güey. En su cama. A medianoche. Les ponen un chingo de cohetes. Y después el papá se despierta a trabajar. Y se mete al coche. Y un chingo de cohetes en el coche, güey. Y todos como de hijos. Y eso lo hacía Bam. Que es el que no invitaron a esta película. Ok. Pues el más parecido es el del oso. Que mete a su papá al oso. Ándale. Ándale, ándale, ándale. El del oso está chido. Ajá. Pero siento que Johnny Knoxville y los principales. Como que no tuvieron tantos retos. En la película 4.5. No sé en el Check Us Forever. Si tuvieron más. Siento que aparecieron un poco en los retos. No, no. Le bajaron. Le bajaron mucho. O sea, Johnny Knoxville tiene un reto de estado. Que sale con un toro. Y no, el vato. Se quedó mal. O sea, quedó vinculero del golpe. Creo que se era un poco costillado. O sea, algo así. Y sí le bajaron. Sí le bajaron el desmadre. Estivo es el que más le mete al desmadre todavía. Wee Man. El. Pues nada más. Creo. El güero. Un poquillo. Y no sé si sean todas las películas. Pero en esta creo que tienen algo con los penes. Vi demasiados penes morados. No, esas son todas. Esas son todas. Bueno, empezaron desde la 2. O desde la 3. Desde la 3 empezaron. Así. Muy cabrón. Y en esta sí sobrepasaron el chiste. Este. Sí se nota. Se siente. Se lo sobrepasaron. Y. Y en algunas cosas funciona. En algunas otras no. Creo que a Stivo le reventaron el pene como 3 o 4 veces. En la película no. Ya no encontraban formas nuevas. Ajá. Sí. Sí. Hay varios. Hay varios. Es que está. Te digo que no está mejor. Para mí la mejor es la 2D. El final es una joya de la 2D. Y la 3D. El inicio igual es una joya en este slow motion. Y el inicio de esta, por ejemplo, está muy. Muy asqueroso. Entonces no me gustó. Ajá. Literalmente súper. Es correcto. O sea, pero está chido. Pues vean las. Sí. Sí. Está chingona para pasar el rato. Está entretenida. Para ver un rato pendejadas. Sí. Y pues ya es. Eso bien. Ya que es 4.5. A huevo en Netflix. Este. Yo vi. Yo vi otra cosa. Vi otra cosa nueva. Espera. Estoy seguro que la puedo ver. Top Gun. No, Top Gun no la vi. Que me dan ganas de verla, por cierto. ¿Decen que está buena, eh? Sí. Este. No, a ver. Terminé de ver. Ah, una película animada bien padre, por cierto. Que no es nueva. Es de hace 2 o 3 meses. Pero apenas la pude ver. Este. Que se llama Bad Guys. Y se trata básicamente de un, de, son 5 animales. Es un lobo, una araña, un tiburón, una serpiente y ya. Y yo sé que ya son ellos. Ajá. Y bueno, y son rateros. Lo que hacen ellos es robar. O sea, son especialistas en robar. Pero tiene un tema bien específico la película porque habla un poquillo como zutopia. Como de no pusles a un libro por su portada, ¿no? Porque ellos cuentan que según ellos se empezaron a robar o a ser malos. Porque toda la gente se espantaba y de por sí los consideraban malos cuando no lo eran, ¿no? De hecho, la película así empieza. Están estos, el lobo y la serpiente hablando en un café con una práctica bien normal. O sea, están, están platicando, son mejores amigos. Y todos los del café están, pero, 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 está asustadísimos en el fondo. Y ellos van y dicen, ah, me cobra, por favor. Y, y cuando no ven que le cobran, les ponen, les dicen, oh, bueno, les voy a dejar el billete aquí para que nos, para que, para que paguemos por las comidas y cosas así. O sea, se te muestran que no son malos, malos. Pero la sociedad los fue y haciéndolo así, ¿no? Y este, y ya después te dicen, ah, es que somos rateros. Y te dicen, ah, es y mierda, es así. Y, y pues es todo este asunto como tipo de espionaje. Como tipo de misión imposible de rateros. Pero, eh, con un poquillo de comedia y animación. La animación es una joya. Es una animación 2D con 3D. No mames, es una joya. Es, nunca, nunca había visto algo así en animación. Eh, más que un poquillo, es Spider-Man. Pero es diferente a Spider-Man. Sí. Se ve bien, eh. Ya la busqué en internet. Me recuerda mucho a Los Pingüinos de Madagascar a la película. Sí, pero no. Nada que ver. Yo también me recordaba. Pero no, no, no. Nada que ver con la película de Los Pingüinos de Madagascar. A mí me gusta un poquillo Los Pingüinos de Madagascar, pero no es buena película. Vaya, es una muy mala película. Esto está bueno, está entretenido, está muy palomera. Te dejo un buen mensaje. Y funciona muy bien, la verdad. Las escenas están muy bien hechas. Hay unas escenas de pelea que no mames se ven hermosas. O sea, pero hermosas. Se ven bien grabadas, se ven súper bien reenderezadas. Y te digo que es como un 2D, pero combinado con 3D. Es extraño. Es como si fuera una historieta gráfica, pero no sé. No sé, se ve muy chilón. Sí, se la recomiendo ver. Suena chila. ¿Dónde la viste? En el... En Cuba. En Cuba. Sí, sí, está muy buena. Está muy buena. Y sin spoilear, o sea, ni nada, el mensaje es básicamente eso. No juzgues a un libro con su portada. O también podría ser... Una acción puede conllevar... Una buena acción puede conllevar a muchas más buenas acciones. No, algo así. Este... Está, está buena. Está, está parada. Uy, pues véanla en Cuevana. O en... Ajá. O en su... O en su plataforma de... O en su tiendita de la esquina, mi preferencia. Ajá. A luego. Chido, chido. Este... Yo ya no vi otra cosa. ¿Quieres que hablemos de algún tema? No mames, ya no viste otra cosa. Es que me aventé... Es que estoy... Ah, bueno, es que la estoy estudiando. Me quedé picado con eso. Este... Déjame pensar si yo vi otra cosa. Acabo de ver una película, pero no es nueva. Es del 2000... 2004, creo. O 2014. No me acuerdo, espérame. O hacemos lo de las películas... Que hablamos de una película o de algún tema. Sí, sin pedo. Ah, ¿sabes qué? Bueno, antes de hacer eso, sí hay que hacerlo, pero sí. Antes de hacer eso, quiero hablar... No lo he visto, por eso no quería hablar de ellos. Pero vi tres capítulos de la nueva temporada de Love, Deaths and Robots. Uy, ¿qué te lo son? Son una joya, güey. Una verdadera joya. O sea, esta serie es que es de este tipo de series como Black Mirror que no te dejan un sabor bueno. O sea, que en realidad tú lo terminas de ver y dices, no mames, que acabo de ver. O no mames, qué mierda de humanidad. Y es una joya. La animación primero es una... Es una pinche. No sé ni cómo describirlo. O sea, para quien no lo haya visto, cada capítulo es diferente. Son cortos. Pero cada capítulo también tiene una animación diferente. Puede ser 2D, 3D, slow motion, CGI. Diferentes, ¿no? El primer capítulo es una de las series que ya tiene el Doctor of Time Robots. Que es de estos tres robots que están... ¿Cómo se llama? Están como turisteando en el mundo post-apocalíptico. Y salen ellos justamente. Y ese capítulo tiene un guionazo, güey. Pero no mames, está de huevos. Te van contando de cómo los humanos se quedaron sin alimento y sin agua. Básicamente empezaron a hacer guerras. Y los humanos se empezaron como a obsesionar con las armas y con la muerte y con ganar y todo este pedo. Y al punto de que ya no había comida ahí. Y te cuentan como los pobres quedaron todos destrozados, todos muertos. Los ricos quedaron de igual forma destrozados, todos muertos. Pero en sus búnkeres, en sus casas que hicieron como con el mar, ¿no? Para salvarse, se podría decir. Y como los multimillonarios, el 0.001% de la población se pudo salir, ¿no? Se pudo salir del planeta Tierra para salir en otra Tierra. También te cuentan como si hubiéramos ocupado lo que teníamos, los recursos que teníamos. Y se podría decir que ser justos y todos apoyar en este pedo. No nos hubiéramos jodido, pero lo cuentan de forma como de broma. O sea, como de, no, es que si hubieran hecho esto, esto, esto. Y se empiezan a cagar, ¿no? Como de, ah, sí, como si pudieran haber hecho eso. Básicamente lo que yo pienso de este corto es que los humanos son un virus, ¿no? Y están destinados a joder. A autodestruirse. Como cualquier virus, exactamente. Como cualquier. Somos depredadores y estamos destinados a matar hasta joder todo. Este, y ellos, estos robots lo toman como muy satírico, ¿no? Este, visitando los lugares históricos, porque son históricos, de la época humana. Ese es el primer capítulo, es una joyita. O sea, termina muy chingón. Este, una joya, una joya. El segundo capítulo es como hecho con videojuegos. Y es un cuento de marineros. Que también está muy chingón. Habla sobre la lealtad, habla sobre la vida y sobre la muerte. Y está de huevos. O sea, no, no, vamos, es una joyita. Y bueno, así va pasando, ¿no? Hay otros repetidos bien extraños, hay unos con animación súper hiperrealista. Hay otros con animación muy básica. O sea, hay uno que es todo como si fuera una maqueta. Y todo está viendo como si fuera todo chiquitito. Como si viéramos una cámara desde arriba de una ciudad. Y todo chiquitito. Y habla sobre el apocalipsis zombie. Este, no, no, vamos. Están muy chingones. La neta, para quien no los haya visto, veanlos. No es esa serie que te va a dejar feliz. Porque sí tienen temas muy pesados. Pero sí es una serie que te va a hacer pensar un ratillo, ¿no? Sobre cosas, sobre la tecnología, sobre la humanidad, sobre un buen de cosas. ¿Cuántos capítulos vimos antes? Ah, no sé, buena pregunta. Déjame checar cuántos son. ¿Los viste todos o solo viste una parte? No, no, solo vi tres capítulos. Te digo que por eso no quería hablar de ellos. Porque solo vi tres. Salió la semana pasada, pero no me dio tiempo verlos todos. Ok, ok. Sí. Bueno, entonces, Lopetán, creo que ha ganado hasta Grammys, ¿no? No, Grammys, no, eso es de música. Este. ¿Qué ha ganado? No me acuerdo cómo se llaman esas madres. León de Oro creo que ganó una vez por Mejor Miniserie. ¿No ha ganado Emmys? Emmys, creo que Emmys sí ha ganado. Sí, creo que sí. Este... Ah, no, sí es una joya, la verdad, ¿eh? Y, bueno, para quien no lo sepa, el productor es este David Lynch. Entonces, si conocen sus películas o sus cortos, pues van a saber qué va a decir este pinche tema. O sea, un tema nada feliz, un poco depresivo, pero con una crítica social o tecnológica o ecológica específica, ¿no? Este... A mí me gusta mucho. Te digo que yo los comparo mucho con Brickon. Black Mirror, por ejemplo. Sí. ¿Quién sabe cuánto costará hacer un capítulo de estos? No, mames. Yo creo que hay unos que salen bien baratos. O sea, que se la rifan nada más con la historia. Y hay otros que salen bien caros. O sea, no, es que hay unos con una tecnología hermosísima ahí. Sí, sí, sí. Se dan caros. Se ve real. A ver, qué chido, ¿eh? Vayan a ver Lofted and Rots en Netflix. Y así. Sí. Ahora sí, ¿de qué querías hablar? ¿Qué película me específico? ¿De qué película hablamos? A ver. ¿Cuál es que está en el top 10 de Netflix? No he visto. Vete la fea. Uy. Vamos a ver aquí. Internet. ¿Quién mató a Sara? No tengo idea. ¿Vete la fea? No, no, no. Te dije. No, a ver, son puras originales de Netflix. No, no las he visto. No, yo tampoco. ¿Qué te parece si hablamos? Estaba pensando en hacer algo. Y esto que salga diferente. Tal vez cito como el podcast. Si hablamos de lineales de los ganadores de Oscar. Por ejemplo, empezamos con la categoría más nueva que sería la de animación. Ok. Y hablamos específicamente de la que ganó, que es la primera, creo que fue Shrek, y de las nominadas en ese año. Ok. Y así terminamos las de animación y vamos con las de, no sé, mejor actor, mejor actriz. Y si no las hemos visto, pues hacemos la tarea de verlas. Va, me parece bien. ¿Empezamos con Shrek? Sí. Ah, pero ¿cuáles estuvieron nominadas? A ver, busca, ¿no? ¿Qué año fue? Shrek de 2002. Fueron los primeros premios. Curiosamente no fue la primera película animada, obviamente. Ni en 3D. La primera fue esta Toda Historia en 1998, pero no había premios, o sea, hasta Shrek. No, se me es bueno, todavía estaba nominado Harry Potter. Ah, estuvieron bien poquitas. Creo que fue Shrek, Jimmy Neutron, y Monstering, a huevos, sí, sí, me acuerdo. Esas tres estuvieron. ¿Jimmy? ¿Jimmy Neutron te dio tu vida en una película? Nunca la has visto. Yo solo veía la caricatura. Güey, Jimmy Neutron es una joya la película. Es donde se los llevan los aliens, a los papás. No, no, mami, es Vela, güey. Vela, es una joya. Es buenísima. Tiene que estar en HBO, supongo. Supongo, supongo que sí. No, 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 no. No, Jimmy Neutron es de Nickelodeon. No, no, no está en HBO. No creo que esté en ninguna plataforma. Nickelodeon todavía no está con nadie. ¿En Paramount Plus? Paramount, puedo decir. Ajá. Paramount tiene varias cosillas de Nickelodeon. Bueno, pues están esas tres de Shrek. Es que Shrek es una joyita. Es que Shrek, sí. Apenas la volví a ver, justamente por eso. Por eso me vino la idea, porque vi las listas y dije, voy a ver todas las que ganaron. Ya las vi todas de por sí. Cuando vi las listas dije, no mames, ya las vi todas. Pero bueno, se me saben de todas las películas. Y vi Shrek. Y la animación sí se ve medio cutre en algunos movimientos. Por ejemplo, el movimiento de burro. A veces cuando va caminando Shrek. Pero creo que lo que tiene, y por lo que ha crecido muy bien, por lo que ha envejecido muy bien, es que, primero, la historia es una joya. O sea, es una parodia hacia las películas y todo el mundo de Disney. Y Dream Wars. Pero, aparte, tuvieron bastante detalle como en los close-ups. No sé si los te has dado cuenta. Por ejemplo, las escenas donde van caminando en el bosque, se ven medio cutre en cuanto a la textura del cuerpo, por ejemplo, de la ropa y todo esto. Pero cuando hace el close-up se ve muy bien. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Toy Story, que también la vi después, porque es la primera película animada, esa sí no ha envejecido bien a nivel de animación. O sea, la historia es una joya. Se ve muy mal. Ajá. Se ve muy, muy, muy mal. O sea, ya viendo el perro, por ejemplo, el perro que ahorita salió en Toy Story 3, o el gato que salió en Toy Story 4, no mames, es una joya. Comparando con el perro que sale en Toy Story 1, sí se nota luego luego, ¿no? El perro parece que se tenía fuego, ¿no? Ajá. Y no los pueden culpar, no mames. Es la primera película con el animal en 3D. Pero Shrek tuvo ese detalle, que creo que es por lo que ha crecido bien. Y creo que es por lo que un niño de ahorita, que no conoce las películas CGI o 3D culeras, la ve y dice, ah, se ve muy bien, se ve igual que las de ahorita. O también puede ser que Shrek es más comedia. Y como que cuando hay comedia y cuando hay una buena historia... ¿No lo tomas en serio? Como que no le pones atención a esos detalles. Porque si Toy Story... Porque Toy Story es una muy buena historia. Es una gran película, pero no es comedia. Es más como... Es un drama. Es un drama. Un drama de amistad. Que tiene cierta comedia, pero Shrek todo el tiempo es comedia, todo el tiempo es burro. Y Shrek y todo el mundo está diciendo cosas que te ríes. Entonces, yo creo que la gente deja pasar esos errores, porque se las está pasando muy bien. Cuando te la estás pasando bien, puede ser. Sí, es cierto. Bueno, el punto es que me he sido bastante bien. Digo, quien no haya visto Shrek, no mames. Ah, esta historia está chida. No sé, el otro día estaba escuchando el podcast de Jordi Rosado con Eugenio Derbez. Y justo hablaron de Shrek. Ah, huevo. Y hay una parte de la entrevista donde le pregunta qué onda, qué onda con el doblaje, porque es uno de los mejores doblajes. Y Eugenio Derbez hace el burro y el burro es una follita. Y me estaba diciendo que... Contó una historia de... Que cantan una canción en la película, que es la de Mesa, Mesa que más aplauda. Ajá. Esa canción, él estaba... Le daban como libertad para escribir en el guión y para corregir ciertas cosas y para tropicalizarlo a México. Y pues el vato dijo, no, pues esta canción queda en este momento. Y tenía como guardias o vigilantes de la productora para que no se metieran en problemas legales, porque si pones una canción, te van a meter una demanda y tiene que pagar el estudio. Entonces el vato convenció a la productora y les dijo, no, no se preocupen. Aquí mi gente es bien buena onda y que van a estar felices de que esa canción esté en short. Se publica la película, le llega una demanda. Le dicen, tal grupo te está demandando porque metiste esta canción. Y creo que Eugenio Derbez tuvo que pagar... No tuvo que pagar nada, pero sí tuvo que presentarse en ciertos lugares cantando esa canción, como el burro. Sí, sí, sí. Qué cagado. Para hacer promoción a la canción y a la película. Qué chido. No, para hacer promoción a la canción y a la banda. Ah, qué chido. Estás demandando. Qué chido. No sabía eso. Ok. Bueno, Shrek compitió con Jimmy Neutron y con Monster Inc. Shrek is the Dream Wars. De hecho, la produjo Steven Spielberg. Si no lo sabía. No sabías. Sí, güey, la produjo Steven Spielberg. Es que... Ah, para quien no sepa, Steven Spielberg es el dueño de DreamWorks. ¿Ah, no está? Sí, güey. Él lo fundó. ¿Jurassic Park es el DreamWorks? No, ese es el dueño de Universal. Entonces Steven Spielberg se quedó con Universal y después compró DreamWorks. No sé si Universal es Steven Spielberg. Sí sé que trabajó con ellos muchos años. Pero no sé si es de él. Lo que sí sé es que él fundó DreamWorks. Él quería hacer una casa de animación y fundó DreamWorks junto con otras tres personas. ¿Y esa es la primera película de DreamWorks? Y esa es la primera película de DreamWorks. La cual produjo Steven Spielberg. Sí. Su primera película y ganó un Oscar, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, ¿no? Este cabrón. Y peleaba contra alguien que ya había hecho películas antes que, por ejemplo, fue Pixar. O sea, Monstering no es la primera película de Pixar. Es toda historia. Curiosamente, probablemente toda historia hubiera ganado si hubiera habido Oscars en su época, en su año. Pero, bueno, este... Yo sí, obviamente, Shrek le gana a esas dos películas. DreamWorks es muy buena y es muy entretenida. Y Monstering es muy bonita, pero no le gana a Shrek. No. Y Shrek es muchísimo más recordada que Monsters. Ah, no. Que Venutro. Claro, claro, claro. Mucho más que DreamWorks. Monstering todavía, por lo tanto que medio, le va pegando. Pero a Shrek, no le gana. Es que yo sé que tiene su humor, su humor, que no te cansa. Que la ves 20, 30 veces y te sigue dando risa. El mismo chiste del burro. El mismo chiste de las capas de los ogros. ¿Quién sabe qué tiene en su humor? Que a mí me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. A mí también me encanta. Y este... Y pues la neta ha envejecido muy bien. Es una joyita. La volvieron a poner en Netflix. Netflix es esa neta, creo que de lo que más le saca dinero. Este... Shrek y Vete la Fea. O sea, Shrek y Vete la Fea, Vivian. Este... No, y... Y pues sí vale la pena. Aparte, para quien no lo haya visto, vayan y busquen los Oscars. Entrega de los Oscars de ese año. Está bien chingón. Eso lo deberían de hacer, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Pero está bien chido. Pusieron a los personajes de Toy Story a entregar los Oscars. O sea, lo hicieron animado. Y pusieron a todos los... A Shrek y Burro, a... A Jimmy, a Johnny Goddard y a Monster Eats. Bueno, a Soli y Mike Wazowski. Los pusieron en las sillas. Como si ellos estuvieran ahí escuchando. Y es justamente lo que te digo. A mí me encanta que hagan ese pedo. Porque al final de cuentas son personajes que quedan en tu mente, ¿no? Y... Está de huevos. Lo deberían de seguir haciendo. Está chido. Sí, la neta es que viste esos... Esos videos. Yo tampoco sé por qué no lo hacen. Tal vez sale más caro, obviamente. Al final de cuentas es animación. Pero, pues... No creo que les salga más caro que lo que ya ahorita están pagando. Sale más caro y la gente los está dejando de ver. Es más, yo creo que si quitan un escenario de música, ya pagaron eso. Podría ser. Un show de música. Ya pagaron eso y la gente le va a gustar más. O no crees que también sea que las productoras no quieran ver a sus personajes convivir con otros personajes. Pero sería una mamada porque, pues... Pues también está conviviendo pinches... No sé, Spider-Man con... Con... No sé, con Batman o cosas así, ¿no? Tigo, sería una mamada. A mí se me leía una mamada. Más porque son personajes animados. O es más chamba para los... Ah, los animadores. Es más chamba, es más chamba. Eso sí. Cada estudio tendría que hacer su propia animación. Chances no quieran. Ah, chance. Chance, chance. ¿Cuándo les interesa a los de la academia que seguirán haciendo eso? Es que no mamen. Pero bueno. Este... Espero que no lo hayan visto. Lala, está chingundísimo. Y... Y ojalá les data esta... Como sección del canal. Como sección del podcast, tal vez. Que van a hablar de los dominados. No sé cómo llamarlo. ¿Cómo le llamamos? Mira, ¿por qué no está...? ¿Cómo se llamaba nuestro fan de Twitch? Este... Miguel. No, Ethan. Ethan. Mira, ¿por qué no está Ethan? Para que no se le llamó. Este... No, ¿cómo le llamamos esta sección? Oscars. No sé. Oscars. Interlibres. Oscars. Ah, las imperdibles. Las imperdibles de los Oscars. Las imperdibles. Las imperdibles. No, nada más las imperdibles. No, nada más las imperdibles. Las imperdibles. Es que ahora esta vez fue Shrek. Ah, huevo. La semana que viene, o bueno, cuando vamos a hablar de esto, va a ser el siguiente año, que va a ser el 2003. Los Oscars de películas animadas llevan mucho rato. que, si no mal recuerdo, fue... Ah, no me acuerdo. A ver, ahorita te digo... Ah, mira, el viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro, sí, cierto. El viaje de Chihiro, que es la única película japonesa que ha ganado un Oscar. Este... Sí, 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 fue... Es una joyita. Este viaje de Chihiro, a ver, espérame. Aquí están los nominados. Lilo y Stitch. Ah, es que sí hubo mucha competencia este año. El planeta del tesoro. Spirit, el corset indomable. Y la era de hielo. También es buenísima. Fue un buen año, eh. Pero todo el viaje es chido. Fue un buen año. Órale, mira, siguiendo la lógica de los últimos Oscars que gana la película comúnmente de Disney o Pixar, ahí tendría que haber ganado... Con es que Lilo y Stitch no le llega. No. No, sí, el viaje es chico. ¿El viaje de Chihiro o Espíritu? A mí me gusta mucho. ¿El Espíritu? El planeta del tesoro. Está bien bonito. Bien, bien bonito. Fue un buen año, fue un buen año. Pero eso va a ser para la siguiente semana. Vale. Y, pues, ya, ¿no? ¿O Cristian, recózalo? No, ya no. No, no, no. Pues, pero, me acuerdo que puedes escucharnos en todos lados. En YouTube, principalmente, es donde subimos videos. En Spotify, si es que lo ocupan. Hay algunos capítulos ahí también. Y en todas las plataformas donde escuchan podcast o música. Ok, ya estamos en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En todas las redes sociales, ahí estamos. Y, pues, nada. Nada.